Hola, buenas tardes. ¿Me oís? 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 Bueno, gracias. ¿Qué de gente? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a CIMENES ÉXICO ES EN EL PAG de 2014. Tenemos mucha gente, no sé si es el tema o el ponente o la dos cosas. Así que, bueno, lo primero es presentar el evento en sí. Pues si hay alguien que no sabe muy bien de qué va, ÉXICO ES EN EL PAG. Es una iniciativa, menos aquí en Madrid, de ARP, Sofina es para el avance de pensamiento crítico. La idea es, pues bueno, traemos un ponente que nos va a hablar de ciencia, pseudociencia o pensamiento crítico para hablarlo entre todos. Él dará su charla y luego tenemos turno de preguntas donde podéis preguntar, discutir y decir lo que queráis. ARP edita una revista, es la única revista que existe sobre estos temas. Es el escéptico, la revista para el fomento de la razón y la ciencia. De hecho ha sido su 15 aniversario este año y insisto, es la única revista en español que se dedica a estos temas. Si os queréis suscribir, pues vais a la web y como dijo una vez Borja, es una revista para listos. Es decir, los artículos son un poquito densos, ¿eh? Pero bueno, creo que aquí la audiencia supera el listón, así que no hay ningún problema. Yo os recomiendo que os suscribáis. Si queréis comprobarlo antes, como nosotros somos de pruebas, podéis ir a la misma web y podéis descargaros multitud de números anteriores, completamente gratis. Y si os gusta, pues bueno, si queréis estar a la última, os suscribís. Y si no, pues bueno. Y no me voy a liar mucho más, voy a dar, voy a presentar a nuestro ponente de hoy y es José Luis Ferreira, es un nacido de escépticos en el Papa, así que probablemente muchos los conozcáis. Y bueno, en cuanto a su currículum, por ser breve, él es economista y es experto en teoría de juegos en microeconomía, economía experimental y metodología. No sé si me he dejado algo, más o menos, para hacernos una idea. Y ya que estamos, acabo de sacar un librito, que es este que tengo en la mano, que es Economía y pseudociencia crítica a las falacias económicas imperantes. Es, como veis, fácil de manejar y sencillo de leer. Yo lo he leído y no tengo ni idea de economía y se entiende bastante bien, así que el que quiera, lo sabrá. Y ese es el tema de la charla de hoy. Si no me equivoco, pues Luis, nos vamos a hablar de economía y pseudociencia. Es decir, lo que es economía y lo que a veces parece que es, pero en realidad no es así. Así que, pues, favor, un fuerte aplauso para él. Gracias. Gracias. El libro es... No me oigo. ¿Vosotros me oís? Sí. El libro es parte de una colección de Díaz Pons, que tiene una parte dedicada a Podemos para armar. Y a parte de mi libro hay otros libros que también están bien. Son libros de crítica sobre temas de actualidad. Bueno, pues, solo los para armar, pero en la clase que armamos. ¿Más todavía? Bueno, una de las primeras cosas que suele suceder cuando alguien se declara economista es que enseguida me cataloga. A mí me han catalogado de estas maneras. A veces soy un liberal, a veces soy un socialdemócrata, un izquierdoso, un narcista, un tecnócrata, que no sea nada de clase, un ingenuo, he vendido a la banca, a políticos, a las derechas, y la que más me gusta, que ha sido reciente, está mi favorita. Soy un positivista totalitario. No sé lo que eso significa. Yo soy todas esas cosas, o ninguna. No sé, o si me levanto por la mañana soy una cosa y a la noche soy otra. Bueno, empecemos con los casos más sencillos de que falta de rigor a las empresarias económicas, que son las mismas que tendríamos en matemáticas. Nos quejamos de que no sabemos manejar bien los números, en la economía manejamos muchos números, o sea que no es de extrañar que algunas cosas compartamos. Esto salió hace ya algunos años, esta noticia es del 2009. Corría por internet cuando Obama, la administración de Obama, decidió sacar un paquete de estímulos y el paquete eran 775.000 millones de dólares en la época. En varios años, pero bueno, ese era el punto del paquete de estímulos. En seguida salió por las redes sociales y lo recogieron varios comunistas, entre ellos la Modena Grandes, esta operación. Fijaos que los americados tienen 775.000 millones para repartir. Si lo repartieran entre los 6.700 millones de personas que éramos la humanidad estimada en aquella época, pues tocaría a 115 millones de dólares por persona. Bueno, obviamente alguien quitó los millones de alguna parte del denominador, supongo, y les haría esa operación. Pero se genera opinión. Luego queda ahí, queda la idea de que los americanos tienen muchísimo dinero y podrían resolver no solo la pobreza del mundo, si quisieran, sino los problemas de la clase media alta para llegar a fin de mes. Entonces, obviamente, no es el caso. Luego se disculpó a Modena Grandes por haber publicado su columna sin haber prestado atención a la división. Otro ejemplo. Este se corrió mucho cuando el 15M estaba en su auge. Entonces, impuestos a ahorrar, impuestos a eliminar perroches, pues quitemos el Senado. El Senado que nos cuesta, no sé, varios miles de millones. A ganas. A ver, tal vez sea cierto que el Senado es un gastronito y que no compensa lo que pagamos por él, pero no cuesta varios miles de millones de euros. Cuesta varias decenas de millones de euros. Está bien, no digo que no se pudiera ahorrar ahí, pero si uno quiere ahorrar miles de millones, deberá buscar, además del Senado, en unos cuantos otros sitios, que si no, no le llega para ahorrar eso. Pero estos son de ejemplos muy sencillos. Entonces, la economía es más que hacer divisiones, es más que hacer los numeritos. Otra noticia que salió y que sale recurrentemente cada vez que hay una campaña sobre la declaración de la ruta, cada vez que un gobierno quiere cambiar, subir o bajar o poner de otra manera la financiación de la Iglesia Católica, bueno, pues hay la misma discusión. ¿Sabéis cómo va esto? Si habéis hecho la declaración de la red por una vez, sabéis que no puede poner la Eclipse de la Iglesia de la Iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, tal como está la legislación ahora, el 0,7% de los impuestos que uno paga va a la Iglesia. Y uno no paga más impuestos por eso. Entonces, esto da pie a mucha gente que diga, entre otras cosas, este periodista de la Eclipse, a decir que, recogiendo la opinión de los obispos, que esto entonces es una cosa interna de los católicos. Los católicos deciden cuánto pagan y los católicos pagan. así que nadie se meta con esto bueno, pues esto no es verdad porque la gente a la que se descuenta el 0,7% de su declaración de sus impuestos para financiar la iglesia católica no están destinando ese dinero a cosas a las que yo sí destino porque esta persona va a pagar menos y se va a beneficiar igual del resto de los bienes públicos o de las políticas buenas o malas que haga el gobierno con el dinero público así que lo que hacen los que rellenan la casilla no es no es hacer un esfuerzo ellos para financiar la iglesia católica sino que ellos deciden según cuantos marquen la casilla deciden entre ellos que cantidad de los impuestos de todos se dedican a financiar la iglesia católica y este es un concepto que por mucho que no lo explican y pongan ejemplitos una y otra vez mucha gente no lo rasca pero es así no son fáciles los conceptos económicos a la vez que nos complicamos hemos hablado de cifras vamos a hablar de más cifras ahora ya no es dividir es saber lo que significan las grandes cifras que son 60.000 millones de euros un PID no, primero empezó diciendo que se podían ahorrar no sé si 72.000 lo tanto era el último el último el último que se podía ahorrar esas 60.000 millones de euros evitando las duplicidades entre administraciones bueno a ver uno puede ahorrar 60.000 millones de euros si no los gastan y bueno cada uno decidirá si les da la pena o no gastarlos pero lo que dicen es que se pueden ahorrar evitando duplicidades es decir que se puede hacer exactamente lo mismo que se hace ahora gastando 60.000 millones menos bueno yo lo veo muy difícil ¿por qué? porque a ver no tenemos una idea clara de cuáles son los números de la economía española porque si no tenemos una idea clara de cuáles son los números de la economía española no tenemos ninguna idea acerca de si estamos diciendo una barbaridad o algo que puede ser cierto 60.000 millones es más de lo que se recauda estos últimos años en el IRPF es un poco más en años de bonanza es un poco menos es más de lo que se recauda por el IVA ¿podemos ahorrar? es decir mañana podemos si miramos las duplicidades no pagamos el IRPF y seguimos a capantes ¿alguien se lo cree? yo no España son un billón de euros de PIB al año vamos a dividir entre mil son mil ¿mil? has dividido por miles de mil años perdón el PIB de España son mil millones de euros la reclamación del Estado hoy en día no llega a 400 no llega a 400 el gasto del Estado supera los 400 120 se van a pensiones 60 se van a sanidad 40 y tantos 50 ya no me acuerdo ahora estoy hablando de memoria se van a educación 30 y pico mil ya creo que nos acercamos primeros años a los 40 a pagos de intereses de la deuda otros 30 y pico mil a desempleo y todo esto son políticas ¿dónde está? ¿dónde estaría el ahorro si evitamos duplicidades? ¿son los salarios de funcionarios que deciden las mismas cosas en una diputación foral en un ayuntamiento en una comunidad autónoma y de un ayuntamiento central? los 120 mil millones son casi todo recojo de las concentraciones y pongo algo de impuestos y lo gasto y lo reparto me quedo con un 2% no sé cuánto hasta ahora tampoco para casos de gestión pero todo ese dinero no evitarías nada tienes que recogerlo y gastarlo si sigues con este sistema de pensiones y lo mismo con los gastos de educación sanidad y de interés de la deuda y de desempleo y todo lo demás que hay es pecatamiruta defensa 6 mil millones 6 estamos hablando de mil 6 alguien quiere no es que eliminamos el ejército y ahorramos ahí un montón eliminas 6 pero no estás eliminando de tu ciudades estás eliminando el ejército es imposible es hablar por hablar yo no he visto nunca que nadie diga eso y le eche unas cuentas a una cosa imposible otra cosa esto tenía que verse puesto ahora pero ya está el sindicato este de inspectores de hacienda que está dice que mira hacemos cuatro cositas ingresamos 63 mil millones de euros más sin apenas hacer nada bueno algunas cosas son varias medidas algunas están bien seguramente subir impuestos a empresas sociales seguramente te haga recortar algo más no sé si los 14 mil millones que ponen ahí pero bueno algo recortar pero fijaos hay una cosita esto no es una medida esto es un deseo a ver que entiendan a mí me parece bien yo deseo muchas cosas en la vida yo deseo que no haya convenio sumergida y yo firmaría ahora si pudiéramos reducir en 10 puntos la economía sumergida estaba calculándose estimándose en el 25% del PIB de España no no que es la economía sumergida bueno no hace el cálculo si pasamos del 25% de la economía sumergida al 15% entonces y calculamos que está grabada al mismo tipo de interés medio que es de esto de la economía entonces me da que afloraría todo este dinero para cercas públicas que hay hagámoslo vale haga usted ¿cómo se hace? sabemos algunas cosas que pueden servir claro la transficción pero esto en el mejor de los casos me hará siendo optimista y viendo las experiencias de otros países tal vez reducir la economía sumergida un puntito al año durante unos cuantos años y si la gente se comporta no es el problema esto hay que hacerlo pero hace bien las cuentas tienes que saber qué vas a sacar con eso no hacerte un cuento de la lechera otros cuentos de la lechera algunos 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 no todos pero algunos decensores de pasar de un sistema público de reparto en las pensiones a pasar a un sistema privado de capitalización que hacen de estas cuentas y no se les cae la pena de vergüenza esto está sacado de libertad digital ¿qué más da? ¿qué más da? ¿de dónde está sacado? ¿qué más da? a ver ¿qué más da? las verdades son las verdades las dice el camarada el diablo su marquero y las mentiras también 3.500 euros al mes ¿qué más da? hagámoslo ¿en qué se basan estas cuentas? uno coge ahora los los fondos de inversión que había en el pasado puede hacerlo bien o puede hacerlo un poco sencillamente y encuentra ¿cuántos fondos de pensión con los que uno consigue pues tanto tanto rendimiento al año? bueno pues si hubiéramos puesto todos los fondos de pensiones cada trabajo del suyo en estos fondos de pensiones habríamos ganado todo esto bueno a ver esto es complejo de calcular esto es hacer arqueología en los datos uno puede decir pero no te está engañando que tú miras el IBEX por ejemplo o ves estos fondos de pensiones o estos fondos de inversión desde hace tantos años hasta ahora que ha estado esto pero cualquier índice está sujeto a varios sesgos primero los índices te recogen el rendimiento de los que sobreviven dentro del índice hay empresas que salen porque les da mal y sus números no aparecen ahí luego está el hecho de que bueno tal vez tengas que un fondo de inversiones o de pensiones o un índice ha subido cuando había invertido en él poca gente tenemos 100 que ha invertido el fondo sube de tener un valor de 100 a tener 150 en cotización en bolsa que bien ha subido 50% la gente se apunta como loco a este fondo se apunta a 1000 y luego y baja un 20% tú si solo ves los datos del 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 rendimiento que ha ocurrido que ha subido un 50% luego ha bajado un 20% calculo la medida geométrica que es lo que me da la inversión media y sale positivo y muy alto pero pondéralo por las cantidades cuánto dinero se ha ganado y cuánto se ha perdido en este fondo y a pesar de que el rendimiento haya salido positivo puede haberse perdido muchísimo dinero no digo que esto haya pasado en cada uno de los fondos que estudian digo que no han hecho un trabajo de destilar toda esta información en muchos otros sesgos que se estudian en la literatura económica cuando uno mire todos los sesgos pues podrá decir algo de hecho podrá decir algo mejor ¿por qué no miras los rendimientos reales de las inversiones reales hechas hace 20 años a ver cuánto valen ahora? ¡Ah, majo! Ahí ya estamos a niveles de rendimientos muy parecidos a los niveles de crecimiento de cada economía no puede ser de otra manera ninguna cosa dentro de la economía puede crecer a un tanto por ciento mayor que la propia economía a no ser que se coma toda la economía y entonces la economía crecerá exactamente a la tasa de crecimiento que crezcan eso que se ha comido a toda la economía ¿me explico o no? ¿sabes? una parte no puede crecer más que en todo pues yo siempre cuando me dicen estas cosas yo he tenido discusiones en el blog y en Twitter y en redes sociales acerca de esto y digo dame datos reales dame datos reales que ha pasado con los distintos fondos de inversión los distintos fondos de inversión las medias totales no las no las simulaciones que tú haces ahora cogiendo estos estos tantos porcientos de rendición de rendimientos anuales sino las reales las que ha habido a ver que te sale y todas y no me las dan porque cuando te las dan salen mucho más mucho 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 menores de lo que calculan claro siempre está no es que Chile pues sí Chile pero Chile ha crecido al 6% en los últimos 15 o 20 años entonces sus fondos de pensiones si crecen como la línea de la economía pues podrán haber crecido a este este tamaño la de Estados Unidos no la de España no no les ha pasado nada de eso para que cuento de la pichera así que tenemos ah también hay libertad digital que claro Cospedal aplicó un plan de recortes en Castilla-La Mancha noticias pues si hacemos lo mismo en toda España ahorramos 100.000 millones las cuentas son totalmente distintas lo que hace la economía es muy distinto a lo que hace el gobierno central no puedes extrapolar de esta manera incluso si hiciera cosas muy parecidas pues seguro que hay problemas distintos de redundancias distintas de derroches distintos que ha habido un sitio en otro tal vez Castilla-La Mancha se pasó gastando en aeropuertos y el resto de España no entonces no puedes extrapolar o también sí que no digo que no pueda suceder pero no haciendo eso a partir de aquí para lo que sigue os voy a pedir que prestéis atención a unas cuantas cosas este señor es Mario Bunge que gusta mucho los círculos escépticos porque porque habla muy bien de ciencia y muy bien de pseudociencia y este es el test que en su día nos puso para para distinguir es un test esto no quiere decir que 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 sea impepinable que una aparente ciencia caiga en alguno de estos puntos seme también de pseudociencia es para ponernos la alerta escéptica y sospechar invoca entes inmateriales se escrúdula no somete sus especulaciones a prueba alguna dogmática no cambia sus principios cuando fallan rechaza la crítica no encuentra ni utiliza leyes generales sus principios son incompatibles con los dos principios básicos de la ciencia no interactúa con otra ciencia es fácil no requiere largo aprendizaje este es el primero que os quería os voy a poner aquí un test así que mirad con atención las dos cosas que os voy a poner aquí en la pantalla y a ver no tenéis que decir nada a ver que os dice vuestro carazoncito y os lo guardéis para vosotros o lo decís no habrá turno de preguntas si esto te parece mal ¿os acordáis cuando Rosel cuestionó la EPA Rosel ¿quién es Rosel? es el presidente de la patronal de la EPA es la encuesta de la población activa es lo que cada mes nos dicen que ha sido el desempleo y la EPA dice que hay 6 millones de parados en España aunque era día en el momento en que salió esta noticia pero son costimones diciendo que no que no hay 6 millones de parados en España porque la EPA es una encuesta es lo que hizo la gente bueno decía que la gente que trabaje que trabaje en una escargida o que trabaje de verdad haciendo lo que iba a decir en la encuesta que tal vez tenga razón o no pero la gente se le echó encima que este hombre quiere minimizar el problema del paro en España por la razón que sea y desde luego yo le digo que no hay que entrar al bloque a esto si la EPA con los exos que pueda tener es porque es una medida normalizada estandarizada para no para todo el mundo pero casi para la OCE para la OCE por ejemplo para Europa todos los países medimos de la misma manera medimos el desempleo de dos maneras con la encuesta de la población activa con el registro en el INEM medimos no solamente el desempleo sino la gente que ha abandonado el mercado de trabajo la gente que no se considera activa que se considera activa buscando o no buscando bueno en distintas categorías la más importante es siempre que se para el parado del que trabaja y esto es una encuesta normalizada y si queremos saber algo de la evolución del desempleo pues vamos a ver fijamos una o dos medidas del desempleo y sigamos las porque la comparación de un mes con otro de un trimestre con otro de un año con otro de un país con otro es lo que me va a dar indicaciones más fiables de lo que está pasando en la evolución del desempleo y por eso seguimos la EPA y por eso nos viene ahora que los datos son malos a cuestionarla a verla cuestionarla antes hemos quedado en medir las cosas de esta manera y aquí estamos viendo la evolución y se viene así mejor que en ninguna otra manera que hemos sepado que hemos que hayamos sido capaces de desarrollar bueno esto nos parecía mal ¿verdad? ¿qué es esto de ponerse a disminuir el problema del paro? bueno a ver si esto es para el tipo de mal las pensiones no están en peligro y esto lo dice Vicente Navarro en la cuarta del país no me oigo risas este señor está negando el problema de las pensiones y tenemos un problema de pensiones en este país tenemos un problema muy grave de pensiones porque dentro de unos cuantos años vamos a tener casi el doble de pensionistas de los que tenemos ahora si alguien cree que esto no es un problema pues que se apunte al negacionismo del que van a las pensiones no hablaremos de esto si quieres si te parece mal una cosa y no te parece mal la otra o al revés es que mirad en vuestro corazóncito tenéis un problema de riesgo cognitivo con ahí metido a ver qué hacéis para ver porque del suceso de la ciencia la tercera cosa la tercera cosa prestarles atención son estas palabras de Richard Feynman que nos alertaba sobre la manera en la que se en la que fácilmente se dice que se acumulan conocimientos en ciencias sociales está con sus títulos a ver si prestarles atención sino el inglés se entiende bastante bien si usted dice inglés porque del suceso de la ciencia es un tipo un tipo de pseudoscience social science es un ejemplo de la ciencia que no es una ciencia la ciencia de loscientos de la ciencia la ciencia la ciencia de gather data y entonces y etc pero no ni lo ni no ni 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 They haven't gotten anywhere yet. Maybe someday they will, but it's not very well developed. But what happens is, at an even more mundane level, we get experts on everything. It sounds like they're sort of scientific experts. They're not scientists. They sit at a typewriter and they make up something like food grown with fertilizer that's organic is better for you than food grown with fertilizer that's organic. It may be true, it may not be true, but it hasn't been demonstrated one way or the other. But they'll sit there on the typewriter and make up all this stuff, they sit inside, and they become an expert on foods, organic foods, and so on. There's all kinds of myths and pseudoscience all over the planet. Now, I might be quite wrong. Maybe they do know all this thing. But I don't think I want to see. I have the advantage of having found out how hard it is to get to really know something, how careful you have to be about checking the experiments, how easy it is to make mistakes and fool yourself. I know what it means to know something. And therefore, I can't, I see how they get their information. And I can't believe that they know it. They haven't done the work necessary, haven't done the checks necessary, haven't done the care necessary. I have a great suspicion that they don't know that this stuff is done. No, and they're intimidating people, but I think so. I don't know the world very well, but that's what I think. Well, what he's saying is that he suspects that in social sciences there are people who sit at their desk and put them to write and invent their theories that sound good. To reach out to any kind of knowledge, the task is arduous. You have to recoger the data, you have to analyze them, you have to continue to analyze them, you have to formulate hypotheses, try to read them, try to read them, try to read them with more information, try to plan different hypotheses alternatives, see how best they are in the data. This is very complicated. It's very complicated in the physics, which has an object of study that it is easy. Aparte of the data, who listen to where they are and they can't read. Who was just Dennent like the physics. Aparte of that, they can't read them. Not an object of study that can change their own. For us, as a society, it's an object of study that is more complicated, in a certain extent. también importante que la Física. Va a ser muy difícil descargar datos. Es muy difícil. Es muy difícil formular hipótesis o hacer normas, es fácil, pero validarlas y resultarlas es difícil y se hace con muchas penas. Y no se hace con el nivel de precisión ni de universalidad que podemos tener en Física, desde luego. Eso ya lo sabemos. Pero eso quiere decir que no podemos hacer nada. No quiere decir que es difícil. Y que habrá que hacer más esfuerzos y que habrá que hacer más caso a quien más haya trabajado los datos y tal vez menos caso a quien que no se haya trabajado los datos. ¿Dónde están los economistas que se han trabajado los datos? ¿Dónde están los economistas que han cogido las macroencuestas de la Zona Activa, del registro del palo, de la encuesta de presupuestos familiares, la encuesta de las empresas? ¿Todas las macroencuestas que publica el Instituto Nacional de Estadística y otras que pueda haber? ¿Quién las maneja? ¿Dónde se publican los estudios que utilizan estos datos? ¿Dónde están los contrastes de hipótesis? Bueno, yo os invito a que vuestro economista preferido, vuestra tertulia preferida, vuestra crítica preferida, a ver si hace o no hace el trabajo. Todos los ejemplos que he puesto son de gente que no lo hace. Bueno, no publica, no tiene ningún trabajo hecho y, por supuesto, si no lo hacen, no va a estar publicado, por una cosa que no está hecha. Con esta en la mano voy a hablar de un par de escuelas. La escuela de otra cosa que no es la escuela todavía. La escuela austríaca. No sé si sabéis lo que es la escuela austríaca de pensamiento económico. La escuela austríaca es una escuela que, de los tiempos de los años 30, 40, 50, a partir de ahí no ha hecho mucho. En su día era una escuela más del pensamiento económico, que afectaba el estado del arte de la economía en ese momento, pero que se ha quedado estancada. La escuela austríaca de economía rechaza el método científico. Literalmente, y con estas palabras, y sus fundadores así lo dicen, porque creen que no es posible usar el método científico de economía. ¿Entonces qué? La conclusión sería, si no podemos utilizar el método científico en economía, pues simplemente no podemos saber nada en economía. Y cualquier cosa que diga la escuela normal o la escuela austríaca, pues se dan opiniones. Pero ellos creen que sí, no pueden utilizar el método científico, pero pueden utilizar otros métodos. ¿Esto os suena algo? En charlas aquí ha habido críticas a cosas como la homeopatía. No, la homeopatía no usa el método científico porque no se puede, porque esto es una cosa holística, que cada individuo está separado. Hacemos otra cosa. Estos hacen otra cosa también. Estos utilizan la praxeología, que es tan abstruso como la palabra indica, que dice que es un apriorismo. Lo que hace es, mira, vamos a inventarnos unos axiomas del comportamiento humano y a donde nos lleven. Y la realidad y la empiria, no, no se puede, porque esto, como vamos a deducir cosas lógicamente de unos axiomas, la realidad no importa. No estoy exagerando. Ojalá. Ahora, me dicen cuando debato con austríacos que hay austríacos que no son así. Si hay austríacos que no son así, parece que autoteterminados austríacos porque creen en el individualismo, que creen la gente que suele escribirse a la economía austríaca. Me parece bien. Yo no puedo decir con la ciencia en la mano que es mejor o peor tener preferencias altruísticas o preferencias acerca de la libertad individual o acerca de la responsabilidad individual o de la solidaridad social. Esto es cuestión de cada uno. Esto no lo critico. Lo que critico yo es que se digan cosas acerca de una realidad sin tener validación detrás. Y este método praxeológico no lo hace. Ni como teoría positiva acerca de cómo es la realidad porque rechazan la validación. Ni como teoría normativa porque, incluso, si estás dando una teoría normativa acerca de cómo debemos ser, tampoco te fíes tanto de unos axiomas que has cogido que igual querías coger algún otro un poco distinto a de dónde te llevan estos primeros que habías escogido. Siempre necesitas un contraste con la realidad. Bueno, esto no lo rechazan. En general, me dicen que algunos sí. No lo quieren. Bueno, pues en la medida que lo quieran y lo hagan, pues dejarán de ser austríacos. O las colástricas en otra cosa. Me parecerá bien si llega a ese caso. Bueno, pero la razón, la realidad es que en los últimos 60 años no han hecho nada. Se quedan en su individualismo, en que el Estado es odioso, cualquier impuesto es un robo, y lo único que importa es la libertad individual y lo que hagamos los seres en nuestras interacciones personales. Apelan a un derecho natural, que nadie lo ha visto en ningún lugar. Es una cosa curiosa esto que hacen porque quieren, mediante un sistema axiomático, deducir cosas, pero no usan modelos formales. Usan el lenguaje llano, lo cual es una invitación a la falacia continua. Hemos desarrollado matemáticas y modelos formales por algo. Porque es muy difícil seguir un razonamiento complejo en un lenguaje normal. Se puede hacer, alguna vez se puede hacer, pero sistemáticamente no. Porque una vez pudimos hacer un silogismo perfecto en lenguaje natural, que los hombres son mortales, Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. Oye, para eso no hace falta ninguna formalización ni matemáticas. Esto es un silogismo, lo vemos bien y llegando a conclusiones buenas. Porque alguna vez podamos hacer un silogismo, un razonamiento bien hecho en lenguaje natural, no quiere decir que ahora todo lo que puedan hacer las matemáticas o lenguaje formal lo pueda hacer el lenguaje natural. Tenemos muchos ejemplos en los que no es el caso. De hecho, uno coge cualquier texto de los economistas austríacos, que los tendrá que buscar en revistas austríacas a la sazón porque no publican las revistas económicas locales, porque parecen del rigor científico, y lo que encuentra es un discurso que empieza aquí y acaba aquí, y se afecta a distintas margarias económicas, que uno puede pensar que sí, ¿no? Tengo la instrucción de que es verdad. ¿Esto afecta a esto? ¿Esto afecta a esto? Y mira, es verdad. Pero no sabes si en medio esto afectará a alguna otra cosa que va por otra parte, que luego te cancela, o no, el efecto primero. Sin un modelo riguroso, económico, que tenga en cuenta todas las interacciones, o por lo menos las que clínicamente se han demostrado las más importantes entradas variables, no sabemos lo que va a pasar. Y yo solo voy a creer tu modelo si intuitivamente yo lo creo. Yo también lo veo así. Y nada más. No hay una manera de validarlo. Bueno. Os voy a presentar a uno de los líderes de la Escuela Austriaca en Economía. Esta reacción era de esperar, porque ven amenazado. Este es el señor Huerta de Soto, aterráctico de Economía en la Universidad de Ríos Juan Carlos. y está respondiendo a una pregunta que le hacían acerca de por qué no se... por qué se critica a la Escuela Austriaca por no publicar en las revistas académicas. ¿La respuesta? No. Esta reacción era de esperar, porque ven amenazando el capital humano que tienen invertido. Los profesores enseñan algo que sabemos. Y si una persona ha dedicado toda su vida a aprender equilibrio general, matemáticas, games o economía monetarista, pues pobrecillo, lo que le estamos diciendo es que es una mala inversión, que ha destrozado su vida, pocas palabras. No tiene más remedio que defenderse. Pero estas son cuestiones anecdóticas y de tipo personal. Yo he tenido suerte y yo soy unos desgraciados. ¿Qué quiero que no? Me había olvidado esto, voy a apuntar en la segunda transparencia otra cosa de las que me han llamado, porque hablaba de mí también. Todo el mundo estaba equivocado menos yo. Es lo que está diciendo. La economía austríaca, hay tres departamentos de economía del mundo donde hay núcleo fuerte de economistas austríacos. Tres. Uno es el departamento de economía de la IOS University, otro es el de la Rey Juan Carlos, y otro es de la Universidad de Guatemala. Todos top, o sea, el mainstream. El mainstream está todos equivocados, ellos están en la razón. Los demás son los desgraciados, ellos han visto la luz. Los decían antes que no exageraban. Este tipo de declaraciones no son exageradas, las dicen de esta manera. En España hay este grupo de la Rey Juan Carlos, que tienen del Instituto Juan de Mariana, abundan en libertad digital, Pablo Suena, Rodríguez Brown, Juan Ramón Rayo... Esta es la economía austríaca. Políticamente no tienen ningún peso, es cero. No cuentan para nada, son uno de los hazmerreír de la economía del mundo. Pero políticamente tienen peso de vez en cuando. Influyeron a Reagan, a Thatcher... En España, uno está tentado a decir que el PP no es verdad. Influye en la parte del PP del sector Esperanza Aguirre. Ella... A ver si no reímos ahora con esto. No es una escuela porque tampoco son nadie. Los austríacos tienen una revista, dos revistas creo, hechas por ellos y para ellos. Endogámicos. Ellos ni siquiera tienen eso. Vicens Navarro tienen a Vicens Navarro y a Vicens Navarro, y a Juan Torres y a Alberto Garzón, tal vez. ¿Qué hace Vicens Navarro? Insisten en que no hay problema de pensiones. Qué bien, pues ya está, sin el problema. Nada hay que hacer. ¿Hace cuántos de la lechera sin disimular nada? Que si la productividad no se resolverá el problema en las pensiones? ¿Habéis visto algún estudio hecho? Yo he visto declaraciones muchas de que sí lo hará. No he visto ningún estudio que diga que lo haga. Vicens Navarro no se ha machacado los cuernos con las macro encuestas que miden el comportamiento económico de los españoles. No tiene un estudio ni medio dedicado a esto. Usa datos que oye por ahí, el periódico y estudios que hacen otros que interpretan como le da gana. Y escribe artículos del periódico. Esto es lo que hace, por cierto, si os gustaba, pues es lo que hace. Es lo que decía Richard Feynman. Se senta en su escritorio, que me llega a los periódicos, un informe de no sé dónde, da un refrito y saco esto. Y saco esto, pues una a la semana, saca. Todo lo contrario a lo que nos decía Feynman que debe ser el trabajo de un investigador. Si sacamos un buen artículo al año en economía, ya está bien. Yo sé que en otras ciencias se sacan más en economía. Sacar un buen artículo al año es mucho. Una persona economista que tenga un currículo con un artículo bueno al año es respetable. Usa teorías conspiratorias. En su libro hay alternativas. No para de decir que hay una conspiración de bancos, gobiernos y economistas para empobrecer a la población. Claro, dice un discurso que si uno está en contra de los bancos, pues le parece bonito. Los bancos nos explotan, los bancos nos quieren empobrecer para luego darnos créditos y ganar con ello. Suena bonito, pero no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo era esto? Cuando no llueve y nos lo piden cuando llueve. Vamos a dar un préstamo cuando no lo necesitamos y nos lo piden cuando lo necesitamos. Nos dan dinero. Es un poco así, porque necesitan un colateral y una garantía de que se va a dar el préstamo. Los bancos ganan muchísimo más dinero en los países ricos que en los pobres. Mi último trabajo de investigación. Constantemente está interpretando todo en términos de buenos y malos. Todo el mundo que no piensa como él es neoliberal. En cada artículo suyo, no sé cuántas veces aparece la palabra neoliberal para llamar a cualquiera que no piense como él. Bueno, pues esto es. El mundo académico, según que se está hablando. ¿Os acordáis de la manera furibunda en la que replicaba Borja de Soto la pregunta de por qué los astrénacos no publican en las revistas académicas? Bueno, pero este también tiene su opinión de por qué no publica él en las revistas académicas. Él o nuestro amigo Juan Torres, que también es catedrático. ¿Cómo puede haber gente catedrática en este país sin haber publicado un solo artículo de interés en impacto? Esto es otro tema. Pero a ver, o sea, está Borja de Soto, ha publicado un artículo académico en su vida. Víctor Tabarro de Economía no ha publicado en su vida. Juan Torres, catedrático este de Sevilla creo que es, que es coautor del libro, tampoco ha publicado un artículo en su vida. Pero están ahí sabiéndolo todo. O sea, yo soy economista y sé de algunas cosas de economía. Antes Ismael os ha dicho las cosas de las que he trabajado y trabajo, pero yo no he trabajado en pensiones. Yo sí quiero opinar de pensiones, voy a mis colegas que trabajan en pensiones, que se han currado la encuesta de presupuestos familiares, de arriba abajo. Se han visto cómo la gente prefiere las cosas cuando la gente tiene opción en jubilarse antes o después y ganar menos o más. ¿Qué cosas eligen? Y entonces saber un poco qué tipo de esquema de pensiones favorece, es más acorde con las preferencias de los ciudadanos del país. Y a ellos les pregunto. Ellos saben de todo. Publican libros sobre la crisis, sobre el paro, sobre las pensiones y todo, pues como decía Richard Feynman, de esa misma manera. Esta es una cita casi literal porque está abreviada, está en esta página web, que dice que la banca financia las revistas y los congresos académicos, que la América de la Economía de la Economía del Mundo, es un foro de promoción del neoliberalismo. ¿Y por qué dice esto el señor Navarro? ¿Ha hecho algún estudio? ¿Para saber si eso es verdad? No. A él le parece que es así. Pero, hago esto es un estudio, a ver qué pasa. Pasa que hay encuestas sobre esto. Hay encuestas hechas sobre la afiliación política de los economistas de distintas sociedades económicas. Y resulta que la American Economic Association, que es la que publica la American Internal Review, gana por goleada los demócratas. Krugman, lo haces a Krugman, que tanto habla de la crisis y tanto sale en el país, pues ha publicado, yo le dije otro día a su currículum y le conté siete. Lo cual está muy, muy bien. Poca gente tendrá más. No hay ningún problema para que gente como Krugman, no es un neoliberal precisamente, publiquen la de la América de la Economía del Mundo. Hay cientos de revistas. El Journal of Citation Report, que es una de las referencias sobre indicios de licitaciones, recoge casi 300 revistas de economía con algún indicio de impacto. El REPEC, que es otra iniciativa, es más exhaustiva, tiene mil y pico revistas, pero con índice de impacto positivo, tendrá unas 700 y pico. Bueno, esto es lo que hay en el mundo de la economía. 700 revistas, cientos de revistas publicadas por cientos de universidades, decenas de países, decenas o centenas de asociaciones de economistas, de editores. Entonces, ¿están todos vendidos a la banca? ¿Ninguno puede publicar su estudio, que es esta barra, sobre las pensiones de España? ¿O se está quejando de que no están maduras los uvas, como el zorro? Este era el mundo académico según Navarro, el de verdad. Ya vamos a ver el mundo académico de Luis Luis Navarro. Lo que he sacado aquí es la bibliografía de su curso, está en internet esto. Tiene un curso que se llama Economía y Democracia en la Universidad de Rocío Fabra. No está en Economía, está en el Departamento de Ciencias Políticas. Esta es la bibliografía. Todo el mundo está equivocado, nadie puede aportar nada excepto a Luis Luis Navarro. No hay bolas risas. Gracias. ¿Podemos dejar un plato ahí para presentarnos? ¡Léelo! ¡Léelo, que no se lee desde aquí! El mundo académico es el nombre de la asignatura, Economía y Democracia, bibliografía. Primer libro recomendado, Luis Navarro, El estado del bienestar en Cataluña, coordinador. Segundo libro, Luis Navarro, El estado del bienestar en España. Ostras, más de Cataluña-España. Tercer libro, Luis Navarro, La situación social de España. Cuarto libro, otro artículo, libro, de Política, la Economía, Social and Equalities, de Luis Navarro. El siguiente libro, Bienestar e insuficiente y democracia incompleta, de Luis Navarro. El siguiente libro, El subdesarrollo social de España. Autor, Luis Navarro. Último tema de referencia para el curso, Liberalism, Globalization and Inequalities. Autor, Luis Navarro. Bueno, esto es aquello de todo el mundo está equivocado. Aquí, si queréis hablar del mundo, déjame a mí. Otros. Quiero risas. Marxistas. Esta es una escuela, también, que empezó hace 150 años atrás, que se desarrolló. El marxismo, pues, es buena idea. Cuando los economistas clásicos empezaron a intentar formalizar la economía, pues Marx también quiso. Y bueno, hizo sus modelos de economía. Y no le salió. No le salió como a casi ninguno los clásicos. Hablaban de cosas que luego no fueron el caso. Hablaban de que la gente tenía útiles, que como se quería la felicidad, pues ya no se utiliza. Hablaban de que el valor trabajo, que lo que importa es el número de las trabajadas para calcular el valor de un bien. Bueno, esto no es así. Hay cosas mejores que hacer. Bueno, yo no he hecho en cara a Marx que no fuera capaz de desarrollar una teoría económica moderna. Como no le he hecho en cara a Newton que no haya hecho la teoría de la relatividad. Fue un intento fallible. Lo reconocen los propios marxistas que luego fueran. Y desarrollaron lo que se llamaba la escuela marxista analítica. Donde ya no utilizan nada del capital. El capital es una teoría económica. No es formal. Tiene muchas fallas. De hecho, es inconsistente. Nadie ha conseguido hacerlo consistente. Y no solo es inconsistente formalmente, internamente, sino que no hace predicciones útiles o ha hecho predicciones que han sido contrarias a la realidad. Bueno, no pasa nada. Pues fue un intento y pues sigamos haciendo otro. Lo sobre el marxista es creer religiosamente en que una vez un autor tuvo la inspiración y descubrió el misterio o el secreto de la humanidad. En este caso económico. Pues no, las personas no son así. Las cosas se van descubriendo por acumulación de conocimientos poquito a poco y no están en manos de un visionario. Bueno, yo sé que a quién no le gusta Marx. Querer acabar con la pobreza en el mundo. Querer que no haya alienación. Querer que todos estén integrados en el sistema económico. Pero claro que sí, todo es bonito. Pero su teoría económica, que es lo que define al marxismo, al marxismo no lo define el querer ser buenos, el querer vivir en un paraíso. Lo que define al marxismo es su teoría económica marxista. Y esa es errónea. Y ya está. No sé si conocéis a Niño Becerra. Santiago Niño Becerra. Este es un texturiano. De vez en cuando, no sé por qué, le dan la cuarta del país. Por supuesto, no ha publicado nada. Más que periódicos. Habla muy bien. No como yo, que me trabo, le cartamudeo. Es un buen orador. Y es un astrólogo. Es un astrólogo. Aparece en el Progreso de Astrología, donde dice, porque Marte está en este cuadrante, entonces esto nos indica que la situación económica mundial va a ir así, y entonces España debería ir asá. Esto no lo dicen cuando le entrevistan el aser, ni cuando sale del país. Lo que pasa es que yo, de todo lo que le he visto a este señor, yo solo sé su método cuando habla en términos astrológicos. Cuando habla de economía, no sé qué método tiene. Las predicciones que hace acerca de la economía, le gusta hacer predicciones. No sé, porque no ha publicado ningún artículo, no sé qué modelo económico ha usado, no sé qué datos ha mirado, no sé qué modelos econométricos ha manejado, qué hipótesis distintas ha valorado, para llegar a conclusiones. No lo sé, no lo dice. Yo sospecho que no lo tiene. A mí me estoy equivocado, y tiene un superordenador en el sótamo de su casa, donde tiene unos modelos de la leche. Yo sospecho que no. Yo sospecho que no. Este es otro de los que hace lo que dice de mis arcenas. Bla, 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 bla. Porque lo digo yo. Y porque a ti te suena bien, ¿verdad? Entonces tú eres mi discípulo, y me haces caso, y me oyes, y entre todos sumamos. de personas de ciencia Seguimos Narraciones económicas Me gusta llamar narraciones económicas a estas cosas que son narraciones y que no son deducciones de modelos que ofrecen una teoría apagada por los datos Los trigonomics los que tenéis alguna edad habéis visto la historia existió un presidente Reagan en Estados Unidos y una historia una visión económica que consistía en reducir el gasto público reducir las regulaciones reducir impuestos a través de la fortaleza a ver, favorecer la actividad empresarial pues suena bien claro que sí pero aquí esto falta la última frase el desarrollo es lo que importa cómo se desarrolla la idea entonces detrás de esto estaba la curva del láser que no sé si habéis oído esto si me ponen un 0% de impuestos pues se recauda cero si me ponen un 100% de impuestos se recauda cero porque nadie va a trabajar bueno pues en el momento hay un vosotros estáis mirando desde ahí pues bueno puede hacer cosas así la curva pero bueno poniéndola sencilla de 0% de impuestos que vamos a acumular vamos subiendo recaudación hasta el 100% de impuestos subiendo recaudación ahí el señor Reagan o sus asesores creían que la economía americana estaba en la parte de aquí donde el impuesto era confiscatorio de manera que si si quitábamos impuestos la gente iba a trabajar más y eso iba a compensar y tener una recaudación mayor ¿por qué decían eso? a alguien se le ocurrió el estudio de ninguno de hecho antes os he mencionado a Mankiew ¿os he mencionado a Mankiew Martens? no Mankiew es un economista republicano que tiene un libro de texto uno de los más vendidos y más usados del mundo otro es el libro de texto de Stigrich dicen exactamente lo mismo los libros de texto para que veáis Stigrich es más bien demócrata el Mankiew es republicano Mankiew es el asesor de Reagan el propio Mankiew dijo esto 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 es de charlatanes esto no se puede decir a ver si alguien dice que quiere menos impuestos porque quiere menos peso del estado de la economía porque la solidaridad social importa o cree que es demasiada o que sea porque está derrochando el estado esto es una historia yo estoy hablando aquí de una afirmación acerca de la realidad que dice si en Estados Unidos en los años 80 bajamos el tipo impositivo vamos a recaudar más esto es una afirmación acerca de la realidad que dice una cosa concreta no hay ninguna evidencia de que hubiera sido así de hecho los estudios posteriores dijeron todos que la realidad era contraria en España tenemos a Montoro que que antes en la campaña electoral se linchaba la boca con la turma de lazo por supuesto la realidad es cerca y cuando llegó a poder pues no pudo hacer su teoría bueno pero esto era una idea ¿basada en qué? en nada aquí hay otra como lo mismo que antes teníamos políticas de demanda ahora la idea es la economía y salimos antes de la crisis ¿y eso por qué? porque suena bien ¿a que suena muy bien? qué fácil a mí me gustaría mucho que fuera verdad a mí me gustaría mucho que fuera verdad que la homeopatía cura o no sería estupendo teníamos un montón de recetas ahí a mano qué bonito si funcionara la homeopatía me gustaría mucho que funcionara pero estos son deseos a mí me gustaría mucho esto que fuera verdad porque me diría que fácil damos dinero a aumentar la demanda a aumentar el consumo a aumentar la actividad empresarial y salimos de la crisis antes ¿por qué? este es uno de esos ejemplos de pensar porque si la relación económica suena bien la aceptamos porque la aceptamos y ¿qué? no podría pasar que si si das dinero a la gente aumenta la inflación y se te coma todo esto que hayas pensado otros tres cuantos de la lechera que hayas pensado si te vaya al carajo ¿has considerado esa posibilidad? no porque suena mal porque es feo no me gusta la realidad prefiero el cuento de la lechera bueno no digo que estas cosas no puedan pasar no digo que algunas políticas de oferta puedan ser beneficiosas para la estructura de la actividad empresarial no digo que algunas políticas de demanda no consigan algo de esto pero tienen que estar muy matizadas de hecho la literatura económica lo que hace es ver todos los matices y si veis gente que hace estas afirmaciones sin estos matices sin estas culturalizaciones podéis estar seguros de que se lo está sacado de la banca el propio Krugman que es uno de los sabides de las políticas de demanda dice claramente no para Estados Unidos y Alemania donde tenemos que la gente le paga al gobierno para prestarle dinero estos países pues podrían hacer políticas de demanda España Grecia Portugal que tienen que pagar intereses onerosos por la deuda pues estos igual se lo tienen que pensar o igual tiene que ser Alemania la que haga la inversión por ellos pero ya claro hay que convencer los alemanes y empezamos y estamos otra cosa bueno creo que ando ya como ando de tiempo ya ha acabado bueno pues lo dejamos aquí si salen más cosas que sean las preguntas gracias gracias